Mi nombre es Guillermo Penagos y hago parte del grupo de docentes que estará acompañando la diplomatura en desarrollo sostenible, pensando en los retos y en las oportunidades en la era post-COVID-19. Esta es una nueva oferta académica que la Universidad EIA quiere presentar. De modo que si dentro de tus objetivos profesionales se encuentra el de promover, acompañar a tu organización, a tu entidad, a tu compañía en ese proceso de transformación hacia una economía más productiva, más próspera, pero también al mismo tiempo más justa, más equitativa y de menores impactos ambientales, te invitamos a inscribirte en este programa, en esta diplomatura en desarrollo sostenible. Entrando en www.eia.edu.co encontrarás toda la información relativa a este programa. Te esperamos.